Gracias por ver el video. Creo que solo voy a cerrar en 5 minutos porque ya la hora se ha consumido. Un poco la idea que me había comentado el ingeniero Collán era comentar no solo directamente sobre el foro de Corea, sino un poco los efectos que eso ha tenido en otros ambientes y particularmente en el Congreso Mundial del Agua que se celebró en Inimburgo en mayo de este año y que fue poco después del Congreso Mundial del Agua. Y entonces me parece que a lo mejor lo que convenía es una especie de, en esta sinergia de unos foros con otros, una brevísima relación entre estos distintos foros. La asociación que organiza el Congreso Mundial del Agua en Inimburgo es la International Water Resources Association. Esta asociación fue la que mencionó el ingeniero Collán, que fue el origen del Consejo Mundial del Agua, del pueblo de Tecmocio. Fue una idea de las personas de esta asociación que hacía falta crear algo, digamos que tuviera mucha repercusión en el ambiente político, en el ambiente técnico, en el ambiente científico, en el ambiente, diremos, universitario. Porque si no se abarcaban todos los sectores, los esfuerzos eran muy parciales y muy, diremos, poco visibles. Y eso, bueno, surgió y el Consejo Mundial del Agua, diremos, no se pensaba en ese momento que iba a alcanzar la proyección que tienen. Fueron unas 40.000 personas, la comunidad, y está dividido en esos colegios que toma casualmente todos esos temas. Nuestro congreso, yo digo nuestro porque yo soy la vicepresidenta hasta de siempre de esta asociación, tuvimos mil participantes, o sea que el volumen es, la dimensión es enormemente diferente. Pero el criterio, diremos, es otro, diremos, son especialistas en distintos ámbitos y tenemos todo un sector legal e institucional también que se trata mucho los temas de gobernanza del agua. Una de las cosas que yo quería reflexionar es que en realidad Foros del Agua, además de este que se llama Foros del Agua, que son los de Puerto de Cáusel, hay muchos otros foros. El primer gran foro del agua fue la conferencia de Mar del Plata en 1977, donde se trataron todos los temas del agua, que después no tuvo otra réplica, diremos, a esa conferencia. Y la diferencia fue que fue organizada por Naciones Unidas. El Consejo Mundial del Agua no es un organismo de Naciones Unidas. De modo que son, diremos, ámbitos diferentes. Y Naciones Unidas tiene tantos organismos que se refieren al agua que creó Ione Water, que tiene unos 30 organizaciones especializadas de Naciones Unidas que lo forman. Es decir, hace unos años se empezaron a darse cuenta de que había tantos organismos de Naciones Unidas que trataban temas de agua, muchos de ellos superpuestos, que dijeron, bueno, tenemos que organizar una organización para que coordine nuestros organismos que tratan del agua. Y entonces lo crearon, se llama Ione Water, o sea, Naciones Unidas Agua, y empezó con 24 organismos y creo que ahora ya la tiene 32. Ya la tiene 32. O sea, 32 organismos y solo de Naciones Unidas que tratan temas del agua y eso es una oficina enorme que solo trata de coordinar esos 32. o sea, es una, ya es una cosa, diremos, de una dimensión, una red, diremos, de organizaciones enorme. Además de esta red que son Naciones Unidas, el foro mundial del agua que son, que no es de Naciones Unidas, que es lo de Corea y de los otros foros, existen otros foros que también tienen importancia por el tema del agua, y organismos que tienen importancia. La OECD, la Organización para las Coopinaciones Afroeconómicos, tiene uno de sus centros, es el agua, es la gobernanza del agua, y este año acabo de aprobar los principios vectores de la gobernanza del agua y una cosa muy importante que es, diremos, los índices. Acabo de aprobar los indicadores para medir la gobernanza del agua. Y es un documento muy importante. La gobernanza del agua no es ni Naciones Unidas ni el Consejo Comunial del agua, es otra cosa aparte, es un correo por su propio carril. Y entonces creo que a lo mejor, diremos, lo que está faltando es que hay demasiados esfuerzos dispersos, es como que de alguna manera había que hacer esa sinergia entre todos estos diferentes foros, que todos buscan la misma finalidad, pero lo hacen a través de núcleos diferentes. Y una de las cosas que me parece importante es que, ahora voy a decir por qué, es que el Foro Económico, el Foro Económico Mundial, que es el organismo que se encuentra en Ginebra y que hace todos los años su reunión en Davos, en sus conclusiones de este año, ha incorporado en la parte económica totalmente la sostenibilidad. Es decir, que todo desarrollo tiene que ser económico, económico tiene que ser sostenible, que no hay contradicciones en que un desarrollo sea económico, pero a la vez ambientalmente sostenible. Y ha puesto un eje muy importante en el riesgo, lo que comentaba el ingeniero. Y considera el primer riesgo el riesgo hídrico que el Foro Económico de Davos en su conclusión de este año. De modo que creo que no solo los foros del agua, también los foros que ya no son del agua, como el Foro Económico Mundial, que está poniendo el centro en los riesgos que pueden provenir de un uso irresponsable del agua o de un uso que no tenga en cuenta los temas de seguridad hídrica. Y esto creo que es un llamado de atención y a la vez una importante modificación desde el punto de vista de los foros mundiales económicos que antes teníamos tomado en cuenta otros factores, los recursos, la producción, el capital, etcétera, pero no la parte de ambiente. Se van a descontroladas las dimensiones ambientales. Y eso creo que es muy positivo y realmente es un cambio importante de visión. Yo me referiré a la mención del Foro Económico porque es una de las cosas que se trataron en el Congreso de Edimburgo y solo me voy a referir a dos cosas en el Congreso de Edimburgo porque hubo muchas, una siente presentación, más o menos sin paneles, de modo que fueron muchos los temas que se trataron y mucha gente venía de Corea. Muchos de los que estuvieron allí venían de Corea y traían los comentarios de lo que se había tratado y decidido allá. Pero hubo dos presentaciones que a mí me parece que fueron realmente muy importantes y fueron las dos personas que recibieron premios en la asociación. Y una de estas personas, diremos, habló sobre... sobre localizando el agua y la seguridad hídrica y él fue el que se llama Ravid Mohtar y a pesar de su nombre, diremos, es un hombre idú, creo que es idú de origen, es un profesor de la Universidad de Texas, de una de las comunidades de la Universidad de Texas, la AIM University TAM. Y, diremos, él es uno de los que, diremos, mencionó la nueva inserción de lo económico dentro de los temas del agua, porque los temas del agua siempre trataban lo económico, pero lo económico no se está hablando del agua. Entonces, él fue el que hizo toda esta vinculación y creo que nos pareció, y, diremos, la necesidad de crear estos nexos entre las distintas plataformas. Y, diremos, esa fue su presentación. Y la otra, que fue realmente muy, me parece importante en el sentido de que aportó ideas, fue la de un profesor que se llama... Sin. Se llama Villay Sin. Sin. Eso es muy conocido, es una autoridad de los temas del agua. Bueno, y él hizo una presentación sobre la entropía. Él describió la entropía, son como cinco hojas de fórmulas. Pues yo no entiendo nada de las fórmulas, pero me pareció excelente la idea. La idea es que todo en los recursos, en el clima, él habló sobre el cambio climático, con la influencia del agua y lo que decimos como una base para el ciclo ideológico, como base para el cambio climático, como el factor más influyente del cambio climático. Y entonces dijo que todo eso es incertidumbre. La incertidumbre lo llama entropía. La entropía la basa en la segunda ley de la termodinámica. Y cuando le explica y lo procede después a canalizar para los ingenieros toda la segunda ley de la termodinámica, que eso es lo que yo no entendí. Pero no entendí el concepto de la entropía. Que él lo que mencionó es la única forma de disminuir la incertidumbre es aumentar el conocimiento. Es decir, cuanto más uno conoce sobre un tema, cuanto más información tiene, va disminuyendo la incertidumbre. Entonces, sobre la única forma de avanzar sobre disminuir la incertidumbre, la seguridad es un tema vinculado totalmente a la incertidumbre porque uno solo puede prever lo que conoce, qué va a suceder o no. Entonces, evidentemente, todo lo que tenemos que hacer es aumentar nuestro conocimiento y cuanto más información tengamos, vamos a disminuir esa incertidumbre. Y eso se hace también aumentar el conocimiento es a través de crear estos nexos entre todas estas redes de información. Porque si nosotros tenemos todas las redes de información dispersas, no nos van a ser tan útiles como si, de alguna manera, digamos, hacemos una red en la que todos estén conectados y eso va a ayudarnos a aumentar el conocimiento y a disminuir esa incertidumbre. Así que, con esto quiero terminar decirles que esta me pareció una idea realmente importante y que, bueno, eso es lo que tenemos que trabajar, tenemos que, no solo tener foros y redes, sino vincular hacia un nexo entre esas redes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.